Ha llegado el momento esencial Esa rola se llama La cumbia de los jinetes en el cielo Le vamos a cambiar el título Se va a llamar Los sonidos en el cielo Para aquellos compañeros, hermanos que se nos han adelantado en el camino Vamos a cambiar esa rola Se llama y se titula Dale, dale Dale el sabor Ellos son los chumitones Jorge Toski Y se arrancó el sabor Sonido Cásper Cásper, Cásper La mano de Cholula la bella Sabor Dale el sabor Oye, que bonita rola Jorge Toski Grupo Los Chupetones Solulita la bella Ata San Crisóbal de Pondla ¿Cómo dice? Sonan las guitarras Sonan las guitarras De los sonidos en el cielo Sonan las guitarras Sonido bacán Ponle sabor Ellos son los chupitones Que chupitones Bernardo Moreno Que chupitones Se me toca cambiar Venga el sabor Grupaso los chupitones El humo consentido El sabor Sigan bailando ahorita vengo Ahora se ve a mía Por favor Verso Encuentro Cognir Encuentro Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!